¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Si os recordáis hace unos días, os propuse trabajar sobre un relato que, en el fondo, viene relacionado con una amalgama de ciencias, de metodologías que estarían desde la geografía humana, la economía, la tropología y la astrología, referido a la situación de Asturias y lo que se llama ajuste de recursos de producción. Voy a minimizar la imagen, porque lo importante es lo que os voy a comentar. Son todo datos objetivos. Si recordáis, se decía que Asturias estaba perdiendo población, que ya veis que de casi un millón doscientos mil habitantes que tuvimos en los años ochenta y noventa, estamos raspando el millón y todo tiene una explicación desde lo que es el ajuste de recursos de población. El ajuste de recursos de población lo que hace es mirar o valorar o medir o comparar la evolución de los recursos de cada aumento, que sería, bueno, pues, a lo largo de los años está en línea roja y hay tres posibilidades. Estaría la posibilidad A, la B y la C. La posibilidad A, como veis aquí, es lo que se llama superpoblación y en esta situación es cuando la población está por encima, luego veremos algún caso para que lo entendamos todos, la población está por encima de la senda de recursos y la tendencia hacia el equilibrio hace que la población disminuya. O sea, si estamos en esta situación, pues, veremos que luego hay frenos naturales o frenos artificiales que intentarían llevarnos otra vez a esta senda de recursos. La segunda opción, que sea el óptimo de población, en el caso en que la población se encuentre en unos niveles próximos a la tendencia marcada por los recursos. No existen incentivos ni para que la población aumenta ni es algo que se produzca una nueva revolución tecnológica, como, por ejemplo, hubo la primera de todos que fue no la de Inglaterra, sino la revolución neolítica que fue por la domesticación de plantas y animales por los seres humanos. O, por ejemplo, el caso del baby boom de los años 60 a 80 en el caso de España. Si tenemos un shock tecnológico, por cualquier cosa, pues, no hay una mejora tecnológica, pues, ocurre lo contrario, ¿no? Hay una caída de tecnología y la natalidad tiende a disminuir y la población adulta tiende a emigrar, que, si os das cuenta, es lo que está ocurriendo estos últimos años en Asturias. El tema del cambio tecnológico implicaría que esta línea roja que tiene tendencia de recursos se desplazaría hacia arriba con lo que tendríamos unos niveles de eficiencia superiores, ¿no? Y el último caso es lo que se llama subpoblación, que es aquella circunstancia en la que la población está por debajo de la senda de recursos e existen incentivos para que o bien la población crezca, como lo que relataba antes en el caso de Bengún o que llegue mano de obra de otros lugares, que ocurrió, por ejemplo, en Asturias con los años 50 a los 70, con la llegada de mano de obra recursos que dan excedentes en otras provincias por la acción concertada que creó UNOSA y las industrias siderúrgicas y metalúrgicas en la comunidad, ¿no? Y entonces vino mucha gente que hizo que la población como veréis luego pudiese, ¿no? Para, bueno, pues para analizar esto de forma gráfica y sencilla vamos a suponer un modelo en el que los recursos son herramientas de trabajo picos y pagas, ¿no? Lo veremos luego, ¿no? Y las personas siendo personas entonces en esta situación para matizar un poquitín la superpoblación serían aquellos casos en los que, bueno, pues hay más personas que pagas, ¿no? Y como os decía, hay dos tipos de frenos. Se puede frenar de manera actual reduciendo la natalidad con la existencia de pandemias que generalmente se producen por la pérdida de calidad de vida y la escasez y ello lleva a que exista un crecimiento vegetativo negativo como por ejemplo ocurrió en la gripe más llamada española de principios del siglo XX o por la peste y las grandes pandemias a lo largo del medievo sobre todo en Europa, ¿no? O también de forma artificial y aquí lleno peligroso que es cuando aparece la mano del hombre por el medio, ¿no? Y casi siempre mediante guerras, ¿no? Y luego guerras que siempre se enmascaran con, bueno, pues loables principios, indereces como por ejemplo ocurrió durante las cruzadas que se pretendía liberar, la tierra santa y en el fondo lo que se pretendía era poder acceder a la ruta de la seda sin tener que pagar los tributos y los yermos a los emires y a los sultanes de la zona del Golfo, ¿no? La primera guerra de secesión que hablaba de la abolición de la esclavitud y lo que pretendía era introducir la desmota en el sur la primera y la segunda guerra mundiales que fue básicamente la primera por el reparto de África entre las potencias coloniales y la segunda bueno, pues un expansionismo de lo que serían los coletatos del antiguo imperialismo y principios de la globalización o lo que se llaman guerras proxys o subsidiarias como pueden ser las de las Malvinas las de los Balcanes a desgolfo la de Ucrania actualmente o como fue también nuestra guerra civil que son guerras bueno, pues promovidas por el sistema en entornos que son la periferia o la periferia de la periferia incluso el óptimo de población como os decía antes es aquella situación en la que bueno, pues la población está cerca pareada casi a lo que sería la tendencia del crecimiento de los recursos y la tecnología y se puede ajustar con modelos matemáticos que evidentemente como son matemáticos nunca lleguen a tener una digamos presentación del 100% de la realidad porque las relaciones humanas principalmente lo que tienen es eso que hay ciertos componentes y ciertos comportamientos que lleven a que lo matemático no sea exactamente igual el ejemplo el ejemplo que os pongo de los marín bueno pues son una población que viven en Guinea Papua Papua Nueva Guinea que son dos tribus que tienen bueno pues pieras de cerdos y les dejen crecer indiscriminadamente hasta que le tengan a comerse los cultivos unos de otros y monten una guerra fraticida en la que pues cuando consideren que ya hay el momento de pastar planten un marco que se llama el rumbin y celebren el fin de la guerra comiendo pues la totalidad casi de los cerros de la piara no pues sería un ajuste un poquitín loco pero esto ocurre en la realidad no en el cambio para evitar que ocurra pues por ejemplo el tema de las plagas de las costas y el último caso es cuando la población está por debajo de los los recursos y esto lo que hace es que la población tenga incentivos para crecer como os decía vamos a ver un poquitín un ejemplo gráfico y visual para todos bueno pues aquí tenemos un ejemplo de superpoblación un montón de de trabajadores para cuatro palas en el segundo caso un óptimo de población en el cual hay cuatro trabajadores para cuatro palas y en el último sería un caso de su población porque tenemos dos trabajadores solo para cuatro palas y esto representa bueno pues lo que os comentaba antes existen un montón de estudios y os propongo aquí uno de la estos son todos los investigadores que hicieron este trabajo y se plantea en muchos casos economistas como os digo y antropólogos politólogos sociólogos geógrafos que estamos llegando si no pasamos un punto de no retorno y gráficamente el trabajo este muestra esta situación si os dais cuenta estamos en aproximadamente en la segunda década del siglo XXI esto sería el perdimiento de la población que todavía no está frenado llegaría un freno pues que desgraciadamente puede ser artificial o pueden ser pues frenos naturales por tema de pandemias de pérdida de capacidad vital y esperanza de recursos de las personas esta es la línea de recursos como veis pues está reduciendo salvo que haya otra innovación tecnológica que la vuelva a disparar hacia arriba esto sería la comunidad per cápita que veis que también está en este punto que podemos considerar casi no retorno la polución que todavía crecería hasta casi mediados del siglo XXI y la bueno pues los output per cápita de la industria que como veis también están confluyendo en este periodo que desgraciadamente estamos viviendo o sea esto que estamos viviendo hoy en día de guerras de pandemias y demás pues no hay en el fondo más que una mezcla de frenos naturales y artificiales que están obrando pues para evitar que lleguemos a unos niveles de superpoblación que pues que puedan llegar o que nos puede llevar a una catarsis de la especie humana tal y como la conocemos seguimos aquí vamos ya al tema de Asturias que os comentaba hay un concepto que es la trampa de equilibrio que está bueno pues tuvo pues digamos propuesto por Nelson Richard Nelson hacia el año 1956 y en el que bueno pues como veis los problemas de las economías subdesarrolladas se deben a que el nivel de ingreso per cápita es muy bajo próximo a los niveles de subsistencia o subsistencia subsistencia perdón y por ello no hay ningún incentivo ni posibilidad para que se produzcan ahorro e inversiones que puedan desarrollar la productividad e eficiencia eficacia de la economía y esto hay un círculo vicioso del que es imposible de salir además se considera que hay cuatro condiciones que iban a que se proponga y se perpetre esta situación en la primera hay una alta correlación entre niveles de renta per cápita y crecimiento de población no existe tendencia a dirigir el ahorro o la inversión hay unas casetas de recursos en el modelo serían las tierras de las economías subdesarrolladas con poca capacidad de uso en este caso serían también los recursos disponibles del nivel de la tecnología en los países desarrollados y luego son sistemas de producción ineficientes que es lo que está pasando en Asturias que desde que se destruyó y se reconstruyó la minería y la siderurgia no hubo industrias alternativas capaces de chupar ese exceso de mano de obra que estaba quedando en el desempleo y por eso de ahí que tenga que haber frenos artificiales que la bajada o la disminución del crecimiento vegetativo y la emigración de las personas hay estudios que os puedo dejar aquí bueno como vais a quedar en el vídeo para que lo podáis seguir observando a lo largo de finales del siglo XX y siglo XXI que van en la línea algunos en principio critican pero luego al final ven que como veis aquí Nelson no introducía la variable tecnológica que ya es la que estamos ya hablando pero que hay un elemento exógeno aunque él lo consideraba exógeno pero es ahora endógeno al modelo o sea está dentro del modelo que permite que si hay un avance tecnológico la senda de los recursos la relación de recursos de población pueda mejorar luego hay también estudios como veis aplicados a las trampas de nivel bajo nivel medio en este caso nivel bajo serían a zonas de Hispanoamérica y hay tres proposiciones como veis en el caso uno ya introducen hay algunos investigadores que introducen la importancia de la educación por eso los que trabajamos en la educación no que trabajamos de la educación sino en la educación que hay distinto consideramos que es muy importante que la educación sea un elemento pues de capital importancia para el desarrollo no solo de la capacidad de las personas sino para el desarrollo de las sociedades entonces el primer caso es que la educación no es socialmente rentable y no hay trampa de pobreza el segundo que la educación es socialmente rentable y hay trampa de pobreza y la segunda o la tercera perdón es que la educación no es socialmente rentable en los dos primeros casos como veis hay grupos que en una situación socialmente afortunada están mejor formados que los demás porque per se o por familia o por componentes económicos sociales pueden acceder a una educación mejor que en el fondo y es lo que está ocurriendo continuamente con esta depauperización y con esta lapidación o caída de la educación que estamos teniendo en los últimos años hay una frase que me niego o sea que la quiero traer aquí y me niego a olvidar que lleve el cura guerrillero Gaspar García Labiana que como todos sabéis pues fue un cura que nació en la hueria de carrocera en San Martín del Rey Aurelio un pueblo que está en el valle que corta al valle del Nalón y que está a kilómetros y medio kilómetros del entrego y que bueno pues murió defendiendo la dignidad del pueblo nicaragüense contra Somoza y él bueno pues cuando dio el pos al frente fue en una homilía que en la que criticaba que unos bueno pues mandos militares de la zona donde él vivía pues había encerrado un colegio para montar un postil ¿no? Esto es lo que nos lleva a situaciones de estética bueno pues aportaciones como las que veis aquí de el absentismo gubernamental el que los gobiernos pasen de todo inviertan más en en la educación y en los condicionantes de las familias acomodadas con lo que se incrementa en las desigualdades sociales entonces llegamos a una conclusión ¿no? en Asturias durante los años 80 y 90 lo que os comentaba ¿no? economistas, antropólogos y sociólogos realizaron un estudio que decían que según el ajuste de recursos población habría capacidad para 680.000 personas ¿no? bueno pues recordar que 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 unos había 20.000 25.000 personas otros tantos en Insillesa y demás podíamos hablar de 50.000 ¿no? que son 50.000 familias que vivían directamente de estas actividades y que luego fueron desapareciendo con el paso de las técnicas ¿no? aquí ves la evolución de la población no queda muy clara la tendencia de caída pero sí que lo vemos aquí bueno pues en esta en la que vemos la relación entre los años 2000 y 2022 ¿no? son datos de IREPA aquí tenemos la evolución del PIB como veis no hay el PIB podía medir tranquilamente como la evolución de los recursos hay un crecimiento si verdad hasta 2008 2010 más o menos pero luego hay un estancamiento que lleva a que la población si aumenta la población esa relación población recursos se disminuye y por eso la población deja de crecer incluso en unidad aquí tenemos la evolución del salario medio del Principado de Asturias pero vamos a ver la evolución de los salarios medios de España respecto pues por ejemplo a Países Bajos a Bélgica a Austria Alemania Francia Portugal estamos en la línea baja lo que son los PIB Portugal, Italia, Grecia y España nos llaman los PIB si un país no tiene un poder adquisitivo que haga que la economía necesite fabricar más que las empresas necesiten fabricar más que a su vez necesiten contratar nueva mano de obra pues evidentemente estamos entrando en este círculo vicioso que decíamos al principio otra gráfica esto y que el índice de desarrollo humano el índice de desarrollo humano introduce variables como puede ser la calidad de vida el número de médicos por mil habitantes el número de cámaras de hospital por mil habitantes como se reparte el producto interior bruto por cápita el grado de alfa de privatización la violencia familiar la violencia de género la discriminación de todo tipo bueno pues en España está en Asturias estamos en torno al 0,8 y como veis hay países que bueno estoy en la evolución de Asturias en los musquines estamos en 0,88 y veis aquí algunos datos os voy a acercar bueno pues el caso de los países más desarrollados están todos por encima de 0,96 Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong Australia Dinamarca Irlandia Suecia Alemania tal el caso de Euskadi que es el organismo del país la comunidad autónoma perdón que hizo el estudio no hace la ANDA Canadá todos los 16 primeros están muy por encima de lo que sería el 0,8 que tenemos en Asturias bueno el riesgo de pobreza y otra variable muy importante veis la munición de Asturias el índice de pobreza está por encima del 20% que tiene una pequeña caída yo supongo que sería por el incremento de protección que hubo durante el periodo de pandemia y aquí tenéis para acabar lo que sería la población en riesgo de exclusión social que hay en la Unión Europea ¿no? en 2020 bueno vamos a acercarlo un poco más para que lo veáis y veis donde está la Unión Europea la media donde estaría la República Checa donde estaría España en torno al 25% pues Asturias estaría más o menos por aquí ¿no? o sea estamos en una situación que a todas luces evidencia lo que decíamos o lo que se planteaba en estos estudios o estos análisis que se veían en la prensa y que yo os había propuesto en distintas redes sociales que si os interesaba íbamos a comentar ¿no? este ajuste de recursos de población no oye no oye que por magia la gente magia ¿no? sino que por la necesidad la gente tiende a emigrar el crecimiento vegetativo tiende a reducirse y si no hay políticas no de atracción de cerebros como dicen algunos ¿no? sino políticas para potenciar un desarrollo tecnológico y que la senda esta que teníamos al principio que os voy a poner a proponer esta senda que tenemos de recursos se dispara hacia arriba si no conseguimos que esto ocurra pues evidentemente la población brasileña se veía emigrando ¿no? bueno espero que os haya resultado interesante como sabéis los vídeos van siempre bajo licencia clática como os podéis hacer con ellos lo que queráis muchas gracias y hasta la próxima ocasión un abrazo y felices visitas gracias